Si hay sospechas, no lo tengo, August, pero sí llama la atención, como le llamó a varios que vieron el video. Aquí justo está siendo un turista... Buenos días. ¿Hablas español? ¿Un poco? ¿Un poquito? Estaba ahí cuando pasó, dice. Dice que corresponde que los taxis los dejen en la entrada, como lo está dejando a él, y no en la esquina, como dejaron a los otros turistas. Y que él vio al hombre morir. Dios, ¿qué testimonio? Que le ponga el auricular. A ver, le vamos a poner el retorno. Le vamos a poner el retorno. ¿Puedes escuchar, por favor? Ahí está, Pollo, ¿lo están escuchando para que le pregunten? Si querés, yo le pregunto. Dale, 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 dale. Dale, Nicole, dale, Nicole. ¿Qué viste? ¿Cómo viste al hombre morir? ¿Estabas viniendo al hotel? ¿Dónde estabas? Estaba caminando afuera del hotel. Y el hombre cae abajo. Y el otro hombre todavía estaba en sus pies. Le estoy preguntando si vio a los ladrones, cuando estaban ahí, dice que no, que ya los vio a uno tirado y con el... La bala cerca de la herida en la ingle. Claro, pero tengamos en cuenta que esto pasa en un día, además, en donde todos estaban... La pregunta es... Porque el taxi no paró en la puerta del hotel, claro, es lo que preguntó antes. Vamos a seguir, vamos a seguir, dale, dale. Le pregunto por la familia. Dice que la mujer le gritaba, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. ¿Qué hay del hijo? Le preguntan hijos. El hombre estaba en el piso. Y gritaba. Claro, el hijo estaba al lado gritando en el piso con la mujer herido, con el padre fallecido, o el padrastro fallecido ahí al lado. ¿Y cómo reaccionaron la fuerza de seguridad? Qué feo. ¿Quién? La fuerza de seguridad. ¿Alguien ayudó rápidamente? ¿Algún policía o algo alrededor? ¿Algún policía? ¿La fuerza de seguridad cómo reaccionaron? Llegaron en cinco minutos la policía y la ambulancia en diez minutos. Había mucha gente ayudando. Bien. Bien, ok. Ok, muchas gracias. Ahí está, Santi, ahora volvemos, ahora volvemos, Santi, ahí vamos para ahí, dale. Vamos a saludar a Marcelo D'Alessandro, Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, D'Alessandro? Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ahí estábamos hablando justamente con un turista que fue testigo de todo esto que pasó. ¿Cuáles son las novedades de esta banda que operaba de esta manera? ¿D'Alessandro? Hola, hola. ¿Me escucha?